Barreras clandestinas, seguido la ven llegar Empiezan a hacer apuestas, ya saben que va a ganar La Lightning sale volando, dejando el humo nomás La Lightning sale volando, ya saben que va a ganar La Lightning sale volando, ya saben que va a ganar La Lightning sale volando, ya saben que va a ganar La Lightning sale volando, ya saben que va a ganar La Lightning sale volando, ya saben que va a ganar Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!